Sin precisar el monto de la operación, el Grupo Lala acordó adquirir los activos de la compañía nicaragüense de alimentos lácteos Esquimo y empresas afiliadas en varios países de Centroamérica. Lala firmó un acuerdo para adquirir a la nicaragüense Esquimo y sus empresas afiliadas. Con esta operación, Lala incursiona en el negocio de los helados y gana participación en Centroamérica. Después de meses de especulación sobre las posibles adquisiciones de la compañía, ayer la empresa que preside Eduardo Tricio expuso que con dicha transacción el plan es expandir su negocio y operación en Centroamérica. Y es que Esquimo, además de operar en Nicaragua, tiene presencia en otros mercados como Honduras, El Salvador y Costa Rica. Aunque Lala no dio detalles sobre el monto de la transacción, si consideramos que en dólares las ventas anuales de la fabricante de lácteos asciende a 3.300 millones de dólares, la compra de Esquimo representa 1.60% de sus ingresos. Por otro lado, según estimaciones de José María Flores, analista de Bepormás, el monto de la operación rondó entre los 53.2 y 54.5 millones de dólares. Esquimo es una empresa de alimentos nicaragüense con más de 72 años de operación. Sus principales productos son helados, leche, yogur y otras bebidas. Y aunque pueda parecer una transacción pequeña, en su principal mercado, Nicaragua es líder de la industria láctea y su marca Esquimo es sinónimo de helados. Tiene una red de distribución que atiende a más de 15.000 puntos de venta dentro de los canales de distribución moderno y tradicional, informó Eréndira Espinosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.